Espera, cuando estemos todos preparados, como siempre nos indicáis y solicitamos el turno de pregunta, indicamos el nombre y el medio. Y si en el transcurso de la rueda de prensa consideramos que necesitamos la ayuda de Marco para traducir, o lo indicamos, o indicaré yo también que se traduzca en caso de necesitar alguna aclaración. Si estamos todos preparados y no me decís lo contrario, cuando queráis, primera pregunta, por favor. Primera pregunta, por favor. Prima, scusa Manolo, scusa. Prima de la pregunta, quiero iniciar yo a hacer un discurso. Parlo piano y espero que todos puedan entender. Yo hoy, por la primera vez, soy muy arrabado, muy arrabado. Estoy muy arrabado porque estoy trabajando desde dos meses con sacrificio, con orgullo, con la voluntad de ayudar a esta squadra a crecer. Yo domani quiero ver una squadra que tenga el carácter, la actitud, la voluntad de sofrir por la maglia. Habíamos hablado dos meses de mercado y yo no he nunca hablado de mercado con los mis jugadores. Pero he dicho a ellos que antes de hablar de mercado, quiero entender quién está aquí con la voluntad de sofrir por 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 la voluntad. Quien no ha el amor por la maglia, fuera. Es una acusación grave, es una acusación grave, pero lo he hecho también a ellos, lo he dicho a ellos, desde el primer día. Quien no es contento puede andar fuera. Y luego hablaremos de mercado. No es un problema de 4-4-2, no es un problema de 4-3-3, no es un problema de rombo, no es un problema de quién juega y quién no juega. Es un problema de actitudine, de seriedad y de profesionalidad. Visto que es una situación, no de dos meses, sino de dos años, en esta sociedad, y todos están trabajando para hacer crecer esta sociedad, todos. Esto es lo que quería decir. Y según me no son preguntas, hoy no son preguntas. Ok? Gracias. 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 Gracias.